El primer león blanco que nace en un parque en España, que yo sepa, nunca he tenido noticias de que hubiera ni leones blancos siquiera en ningún parque, pero este además es el primero que nace en España. Y bueno, tengo un trío de leones blancos, un macho y dos hembras. Las dos hembras estaban preñadas, una que ha parido ahora, que es un parto raro, porque ha tenido una cría sola, que eso no es normal, además enorme, con los ojos abiertos y corriendo ya por la instalación prácticamente. Y que la madre no la ha echado ni cuenta, desgraciadamente. Anoche, apurado hasta anoche, ya dos días, nacido el león, casi 48 horas, y he visto que la madre no pasaba de él por alguna circunstancia. Los animales de la naturaleza son muy sabias, cuando lo hace por algo será, porque son animales que siempre quieren mucho y defienden mucho a sus crías, y es lo único que estamos tratando desde anoche es de sacarla adelante.